La historia más bonita, la de Daniela cuando decide viajar desde Bélgica a Bruselas a encontrarse con Ángel. ¿Ha valido la pena ese viaje tan largo? Pues eso lo sabremos en unos minutos. ¡Ay! Espero que sí, ya veremos. ¿Pero cómo lo has sentido tú? La verdad, yo la verdad voy a decir sinceramente que yo esperaba mucho más de él. Yo esperaba mucho más emoción. Y quizás yo soy mucho más expresiva y que él no lo es tanto, espero que sea eso. Pero, o sea, después de seis años hablando de tanto tiempo, no sé. Yo esperaba más, la verdad yo esperaba más. Por eso yo ayer te pregunté que cómo imaginabas ese encuentro y me dijiste no a la tele. Pero sí sentir como que por fin te... aquí está, eres tú. Yo imaginaba que él me iba a coger así de los brazos, me iba a llevar por todo lado, mi amor. Te amo. ¡Ah! Bueno. Mira, es lo que yo hablé contigo, que como te dije, hay veces que uno pasa situaciones en la vida y uno es más cauteloso y trata de coger las cosas más despacio, ¿no? Y no es que no demuestre emoción, no es que no demuestre interés. Simplemente trato de ser un poco más precavido. Pero, Ángel, pero tiene un punto. Porque uno cuando viaja, y cuando viaja por amor, y lo hace de tan lejos, se hace ilusiones, se hace expectativas. Claro. De hecho, ayer, cuando ustedes estaban conversando, captamos algunos diálogos que justamente hablan de esto. De lo que ella te decía, esperaba más. Y vamos a revivir ese momento. Aquí está. ¿Sabes qué pasa? Que yo he esperado, digamos, hemos esperado, bueno, quizás, tampoco más decir que llevamos seis años o siete hablando de amor. Han sido pocos meses, pero llevo tanto tiempo esperando que, ay, mira, te quedan dos días, te quedan tres días, y una vez cuando estoy acá, realmente veo que la emoción era más grande cuando yo estaba lejos. Que cuando estoy acá, ahora que estoy acá, como que veo, la emoción no es la misma. Entiendo. La cosa es que antes usted era desde el expresivo, y yo era la celda, y ahora yo soy la expresiva, y usted como que se echó para atrás. No, 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 estoy diciendo que... Lo que pasó fue, lo que me contaste, eso fue lo que me trabajó a mí. ¿Por qué? Porque me trajo un flashback de cosas pasadas. Es que esas cosas yo no voy a las expresar a ti, ¿por qué? Porque tú no tienes culpa de eso, ¿me entiendes? Pero tienes que también ponerte un poquito en mi lugar, en mi zapato, y decir, coño, está pasando por... ¿No entiendes? Bueno, yo lo entiendo, y que yo tampoco... Tampoco le estoy metiendo presión. Simplemente le expreso mi sentir. Además, no le pido que lo cambie, porque pues, ¿me entiendes? Se siente, se expresa lo que siente, simplemente le estoy expresando mi sentir. Pero igualmente me alegra mucho verlo y estar con usted. Yo también, también. Pero tienes que dejarle pensar negativo, por favor. Es justamente lo que estábamos conversando. O sea, el tema... A Daniela le viene dando vueltas desde ayer, desde el momento en que se abre la puerta del amor. ¿Qué es lo que te frenó a ti que no fuiste capaz de explicarle ayer y tampoco ahora? No es... Como te digo, sí fue emocionante verla después de seis años, porque hemos hablado, nos vimos hoy por la mañana, y tú sabes la emoción que siempre ha habido. Pero lo que voy es... No me frena nada. Simplemente cuando pasas situaciones en la vida, te ponen más cauteloso, ¿me entiendes? Porque si tú no cuidas tu corazón, nadie lo va a cuidar. ¿Qué situación? Situaciones pasadas en relaciones, no tan solo de mi reciente relación, sino del pasado. Y uno se pone más cauteloso a la hora de abrirse por completo. Pero yo pienso que se está equivocando, porque no es porque usted me demuestre más la emoción, que quiere decir que nos vamos a comprometer y que me está entregando su corazón. Una cosa es demostrar la emoción que siente en el momento, y otra cosa es que usted me diga, ay, estoy enamorado de ti, o ya estamos enamorados. No. O sea, usted puede expresarme su emoción sin tener que comprometerse o abrir su corazón. Sí, pero es que las personas son diferentes. Yo no puedo... Yo no puedo tampoco pretender que tú te expreses de la forma en que yo espero, porque tú tienes tu forma de ser al igual que yo, ¿entiendes? Claro. Ángel, cuando te referías a los flashbacks, ¿qué era exactamente lo que le tratabas de decir a Daniela? Eh, situaciones pasadas. A lo que voy es que... Bueno, pero sin dar nombres, pero alguna novia que usted se entregó por completo, la primera... Claro, 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 a eso me refiero, ¿me entiendes? Que hay veces que uno se... Usted ha sufrido mucho por amor. Sí. Lo han hecho sufrir. Yo creo que uno mismo sufre por hacerse expectativas, ¿me entiendes? Que es lo que quizá le está pasando a Daniela. Exacto. Y hablamos de eso, hablamos de eso por la mañana, hablamos de eso por la noche, como que trate de hacerle entender que no, no es que haya falta de interés, o no es que no esté tan emocionado como tú, simplemente me cuesta un poco más en estos momentos expresarme como normalmente me han visto, como normalmente soy. Tú estás de acuerdo que ella vino aquí por unos días y ella se va. Esta es tu oportunidad. Si realmente hay algo dentro de ti que la besa a ella y es una chica que te atrae, que te gusta, con la que tienes ya quizá algunos sentimientos, esta es tu oportunidad y la tienes que aprovechar. Quizás si ella viviera aquí, pues puedes tomarte todo el tiempo que quieras, pero ella se va, creo yo. Lo sé. Créeme que lo tengo bien presente. A no ser que él me lo impida. ¡Ay, ay, ay! Daniela, ¿con qué soñabas cuando venías en ese largo vuelo? ¿Con qué soñaba? Sí. No, con muchas cosas. Cuéntanos. ¿Aparte de verlo a él o simplemente de verlo a él? No, con respecto a él. A la mamá. Que te abrazara, que te besara, que te, no sé, que te dijera cosas lindas. ¿Con qué soñabas? Sí, lógicamente yo vengo acá siendo muy realista, sabiendo que yo vivo en otro país, que él vive en otro país, sabiendo que no tengo mucho tiempo, que no es porque nos conozcamos ahora, que yo le voy a pedirse a mi novio, que él me lo pida. Es como que una transacción. Todo lleva tiempo. Lógic. Y para mí también es una oportunidad yo misma de saber si tengo una conexión con él, porque cuando uno habla por internet, uno imagina lo que quisiera que fuera, pero uno no sabe si es realmente lo que uno espera. Así que para mí también era una oportunidad de saber si hay conexión con él, si me gusta y si me veo en un futuro con él. Obvio. Entonces más bien mi primer paso fue verlo. Y a partir de ahí, pues, no podemos ir poco a poco, pero tampoco podemos ir rápido. ¿Eh? O sea, punto medio, punto medio. Punto medio y yo con calma, sea lo que sea, yo estoy feliz, viví la experiencia, lo conocí, y si es que sí, pues ya hablaremos más calmadamente. Tuvieron una cita, Karina. Así es, así que vamos a ver cómo les fue en ese momento que compartieron juntos. Qué bonito regalo. Qué bonito recuerdo. Claro. Cartas de puño y letra, ¿no? A la antigüita. A la antigüita. Claro que sí. ¿Y cuál es la que iba a leer ahora, don Ángel? Un testamento. No, o sea, la realidad me gustaría que la leyeras tú. No la he leído todavía, pero yo digo que yo soy de las personas que las pocas veces que he escrito una carta ha sido porque de verdad lo he sentido. ¿Quieres escuchar mi dulce voz? Pero cierra los ojos, Ángel. Recuerda cuando ella te hablaba por el teléfono, la computadora. Cuando estaban en la pantalla. La leo así como en el mood romántico. En el mood que él escribió. Que yo sé que es romántico. Bueno, Ángel. Cada vez que hablamos siento más tu ausencia. Es muy doloroso pensarte tan cerca, pero tenerte tan lejos. Creo que no puedo esperar más. Muy pronto iré a buscarte para que por fin estemos juntos. Buscando un sí que sí eterno. Daniela. Y aquí estoy. Bonito. Buscando un sí que sí eterno. Qué bonito. Y esto lo he marcado en un cuadro en nuestra casa. ¡Ah! No tengan miedo a que... No se pongan en mi ojo. No, no, no. Es que yo soy... ¿Cómo te digo? Eso que está haciendo ella que está haciendo Daniela las pocas veces que yo la he hecho ha sido porque es algo especial para mí, ¿me entiendes? So... Esto deja mucho que decir de su parte, ¿me entiendes? No es lo mismo enviar un mensaje que tomarte el tiempo de escribir una carta. So, gracias por eso. No, con mucho gusto. Sale del corazón. Lo sé. Ángel, ¿tú podrías decir que esta es una de las demostraciones de amor más grandes que te han hecho? La segunda. La primera fue venir de Bélgica. Claro. Eso es lo más especial que ha hecho una mujer por ti. Sí. Venir desde Bélgica. Es una gran demostración de amor. Eso es lo que... Y pueden haber muchas más demostraciones. O ninguna. Bueno, Ángel. Que sí, que sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Que no, que no. No estoy seguro si se dice así en francés. Pero me aclara. Que güey, que güey. Sí, güey, que güey. Sí, eso. ¿Usted nunca ha bailado con él? No. No. ¿No? Bájeme la luz, por favor. Baile, baile. No se sabe bailar, ¿verdad? No se sabe bailar. Ahora mismo te lo usaría, pero no lo voy a hacer. Ok. Voy a besarlo en otro lugar donde usted quiera. Que le vaya bien, ¿eh? Vale, gracias. Adiós. Bye, bye. Bye, suerte. Bye. 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 Bye.